Viernes nublado, así arrancamos. A la gente que está y a la que se suma a partir de este momento le damos la bienvenida a edición matinal, nuestro magazine informativo, Violeta, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Alexis? El gusto de estar contigo con toda la gente en casa y con muchísima información en Ciudad del Este. Hay un tema que no se pueden perder ya en instantes, vamos a desarrollar eso. Así se encuentra el tránsito en nuestra ciudad capital, ya le mostramos en instantes, no es capital, es Lambareca, así que Lambareca entre primero de marzo... La burrerita. La burrerita está ahí. Sí, señor. Sin control, chocara contra una columna, esta a su vez producía serios daños a raíz del fuerte impacto en un transformador que se encuentra en el sitio que terminó incendiado. La burrerita está ahí. También en instantes vamos a desarrollar esta información, una persona que fue detenida, tenía un machetillo en mano, esto en el barrio Sajuni, un barrio tradicional que lastimosamente se ve afectado por la inseguridad desde hace bastante tiempo en realidad. Óscar Adrián Ortiz, detenido por agentes del grupo Lince, tenía ya, atención con esto, medidas alternativas a la prisión, también tenía prohibición de portar armas, sin embargo, tenía en su poder este machetillo y no solo eso, también tres cuchillos de mesa. Hablamos ahora de este accidente grave, por cierto, se produjo en el departamento de Cordillera y en este caso derivó en la muerte de una persona. Un accidente con derivación fatal en la zona de Jorge Navile, Bocayatú, departamento de Cordillera. Eran aproximadamente las 4 de la mañana cuando se producía este fatal percance en zona del Bocayatú. La víctima ya fue identificada y los procedimientos continúan en el sitio. Bueno, queremos compartir más información con ustedes y esto que tiene que ver con un robo que se registró en Isla Abogado, Ciudad de Luque. Vamos a compartir las imágenes para hablar de estos detalles. Un equipo de prensa se trasladó hasta ese lugar para poder darle cobertura a esta denuncia que fue recibida por parte de las víctimas. Un delincuente conocido como el alias de Rafiki ingresó dentro de una bodega y hurtó del lugar dinero en efectivos, cigarrillos y antes de retirarse, aparentemente se tardó lo que quiso porque tomó un jugo antes de retirarse. Imagínense, o sea, tuvo todo el tiempo del mundo, no solo para robar, sino también para tomarse ese atrevimiento. Esto ocurría, reiteramos, en la ciudad de Luque, específicamente en el barrio Isla Abogado. La ciudad de Luque, específicamente en el barrio Isla Abogado, Ciudad de Luque, específicamente en el barrio Isla Abogado. Que se producía en zona de Santa Rita, departamento del Alto Paraná. Finalmente, estas eran las últimas imágenes que podíamos observar de esta mascota que prácticamente vivía sometida y torturada. Finalmente, desencadenó en su muerte y en tal sentido, y en el marco de la nueva ley de protección animal, su propietaria fue imputada, primero por dejarlo en estas condiciones, sin agua y sin comida durante varios días. La ciudad de Luque, específicamente en el barrio Isla Abogado, Hace un tiempo hablábamos de una enfermera que fue víctima del COVID y ustedes saben la larga odisea para salir del Chaco y llegar posteriormente hasta Itagua. Se repite esta historia porque la situación no cambia. Ustedes saben cómo se vive allí en la región occidental. En este caso particular queremos hablar de una mujer que salió de Puerto Pinasco, presidente Ayes, la zona de Ceibo específicamente. Ella tiene solo 24 años. Dio a luz a un bebé en un parto normal con una partera empírica y sufrió complicaciones. Los vecinos, los familiares de la joven también tuvieron que llevar a ambos, a mamá y al bebé, desde Ceibo, distante 80 kilómetros, ya que no había ambulancia en la zona, mucho menos un doctor o un hospital de complejidad. Y esto es parte de lo que, de la imagen, que bueno, habla de la situación porque la tuvieron que llevar a bordo de una canoa. La joven pudo sobrevivir una odisea de tres horas en auto y viaje por Río Paraguay hasta llegar a Concepción. Hablamos ahora de la investigación abierta en el marco de la compra de insumos por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a la firma IMEDIC. Los fiscales Omar Legal, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Justo Ferreira, Patricia Ferreira, Carlos Alberto Gamarra por los hechos punibles de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Así también presentaron acusación contra Guillermo Andrea Molinas y Gustavo Adolfo Acosta por los hechos de colaboración y complicidad de funcionarios públicos o despachantes de aduanas. Los agentes fiscales solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral con relación a la compra de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas. Y vamos a darle seguimiento a esta información que hablaba de que estos efectivos policiales supuestamente mantuvieron de forma ilegítima sin libertad a una pareja de brasileros y hay que en ese sentido decir que además de los cuatro oficiales que fueron detenidos inicialmente se le suma también ya la imputación que se presentó contra el comisario principal Alcides Velázquez Iriarte por la supuesta implicancia en este secuestro. La acción penal es por los supuestos hechos punibles de secuestro y asociación criminal en carácter de cómplice. Las penas también por cierto son muy elevadas y la propia defensa tuvo que pedir el cambio de carátula que fue rechazado esto por el juez penal de garantías. Todos ellos se encuentran recluidos en una dependencia de la dirección de policía del Alto Paraná con pedido de prisión preventiva. Hablamos ahora de este terrible caso que se producía en la zona de un departamento de Caguazú guarda relación con un caso de asesinato y previa a tortura. El principal sospechoso de este crimen ya fue detenido. Se trata de Patricio Sosa Araujo de 26 años de edad quien cuenta con antecedentes y fue plenamente identificado como uno de los presuntos autores del grave hecho cometido en la madrugada del pasado lunes que dejó como resultado el asesinato a golpes de los administradores de una estancia y el robo de varios objetos. Y tenemos que compartir también más detalles con respecto a la búsqueda de Dayana hace varios meses que no se sabe nada de ella y ayer se realizó un procedimiento en la ciudad de Itá. En este caso los agentes del departamento de investigaciones estuvieron involucrados también desde el 18 de septiembre. No se sabe nada de ella, es decir, van cuatro meses ya. Esta vez excavaron en un pozo ciego ubicado dentro de la casa que la misma compartía con su pareja Joel Guzmán Amarilla Jara de 31 años principal sospechoso en el caso. Este operativo lastimosamente resultó influctuoso. Hablamos ahora de la situación del COVID y finalmente esto que guarda relación con el aumento nuevamente que se dan de casos en zona este del país. La presidenta de la Asociación de Médicos del Alto Paraná, Hidalia Medina, señaló este jueves que los casos de COVID-19 tienen un aumento acelerado en la zona y los terapistas ya empiezan a decidir qué pacientes ingresan a unidad de terapia intensiva. Medina indicó que el problema no es ampliar las unidades de terapia intensiva porque ya no hay especialistas capacitados. Y vamos a hablar también de la situación de los suspendidos porque el IPS solamente aguarda un decreto, la firma de un decreto para poder pagar a 15.000 trabajadores suspendidos. La previsional cuenta con un remanente de 35 millones de los 100 que fueron transferidos por el Estado en abril del año pasado en el marco de la Ley de Emergencia Nacional por la pandemia. Esto implica que con dicha normativa prorrogada por el Parlamento Nacional existen fondos suficientes para continuar con pagos de compensaciones económicas a los trabajadores. Ojo con un detalle. El reciente proyecto de ley que se aprobó y que beneficiaría a comerciantes fronterizos se tiene que solventar con estos mismos fondos. Así que habría que ver más adelante cómo se reparte eso y cómo van a manejar para no dejarle a nadie sin lo que corresponde. ¡Gracias! Hablamos de la confirmación de la imputación contra la joven que en aparente estado de abriedad protagonizó un grave accidente que derivó la muerte de una joven madre sobre la avenida Mariscal López y Santa Teresa, específicamente zona de Fernando de la Mora, zona norte. Los magistrados María Lourdes Cardoso de Velázquez, Fabriciano Villalba Martínez y María Teresa González de Daniels confirmaron la imputación contra Florencia Noemí Romero Cantero, de 22 años. La joven atropelló a Natalia Godoy, de 29 años, y a raíz del fuerte impacto perdió la vida. El día del accidente, la víctima se encontraba esperando ómnibus en la ciudad de Fernando de la Mora. La subsecretaría de Estado de Tributación comunica que esperan cerrar este enero, el primer mes del año, con una mayor recaudación. Lo que se espera es un superávit de las recaudaciones de entre el 8 y el 10%, considerando el cumplimiento normal de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y a pesar de la reducción de la base imponible todavía vigente para algunos sectores. Desde la SED recordaron que todavía hay regímenes especiales que irán hasta el mes de junio para sectores que se vieron mayormente afectados por pandemia, como el hotelero, gastronómico, también de turismo. Por otra parte, el promedio de las cancelaciones del registro único de contribuyentes se mantuvieron, es decir, no hubo aumento en comparación con años anteriores, por lo que esto tiene un impacto mínimo en las recaudaciones. Hablamos de esta alerta y alarma que se siente en todas las cárceles del país. De hecho, algunas fueron cerradas a raíz del aumento sostenido de los casos de dengue. Situación de alarma en las penitenciarías de nuestro país. En la jornada de ayer jueves, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, comunicaba que el total de casos confirmados de COVID-19 dentro de los reclusorios llegó a 100. Si bien el número se mantiene con tendencia a la alza, Maciel señaló que la situación no está mala en consideración al hacinamiento existente en los recintos. A las 10 de la mañana, hoy hay sesión de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por actualmente el diputado Raúl Latorre. Un tema en particular que se va a tratar, la situación de compatriotas secuestrados y la lucha contra el autodenominado grupo criminal que ustedes saben opera en el norte. Va a haber visitas muy importantes, por ejemplo, la del doctor Euclides Acevedo, ministro del Interior, también Bernardino Soto Estigarribia, el general, ministro de Defensa Nacional, Federico González, ministro de Relaciones Exteriores, y también se prevé que esté presente Óscar Chamorro, que es comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. La Sala de Decisiones de la Cámara de Diputados será el sitio en donde se llevará a cabo esta reunión. 0-985-625-000 es el número de teléfono habilitado para que puedan comunicarse con nosotros y en tal sentido establecer ese canal de interacción, Violeta. ¿Qué fue simpático? Algo que usted dijo previamente, así que no puedo repetir al aire. También ahora una ola de robos que se producen en varios barrios de esta ciudad. En particular en San Isidro, en menos de una semana, varias familias fueron víctimas de adictos quienes rondan en la zona y actúan de madrugada. Esta son imágenes de circuito cerrado y presten atención. Aparentemente ya ni esto incomoda a los delincuentes que, por lo general, llevan desde motocicletas hasta las provistas de las humildes familias. Me decías que allá estabas estacionada tu moto cuando te robaron. Sí, ahí mismo, o sea, siempre dejo ahí caja andeada y todo eso. Y hoy al salir, antes de ir a salir a trabajar, ya no encuentro más mi moto. ¿Cuándo sucedió esto, amigo? Hoy, a las 5 de la mañana. Bien, hermanito. Tiempo, hermanito, sí. Te encontraste como todos los días, seguro para ir a trabajar. La noticia es, se llevó mi moto. ¿Un elemento de trabajo, de movilidad? Un elemento de trabajo, móvil que todo el día uso. ¿Y siempre estacionabas ahí, en ese lugar? Siempre dejo, todo caja andeada y todo, pero se ingenia ahí y llevan igual. Pero vemos en las imágenes que fue bastante rápido. Sí, porque no estaba bien seguro, pero ni lo forzaron ni ya llevan. Ya venían observando, seguro tuvimos movimientos también. Rápido. Su progresión, vamos a ver. Qué maravilloso. ¿Cuáles son las características de tu moto, por si alguien ve? La Kenton GL, chapa 008V, de larga, de corta, hidriega. Sí, me robaron la lavarropa también, de mi casa. Con mucho esfuerzo. Sí, con mucho esfuerzo también, sí. Y víveres también que tenía, que era de mi hijo en la escuela. ¿Viveres, señora? ¿Qué le habían? Sí, alimentos en la escuela que me dieron también. Se me robaron todo eso también. ¿Qué víveres se le llevó, señora? Y aceite y demás cosas. Yo no lo he visto más bien, ya no. Y no da gusto más vivir así, ¿cierto? No, ya no. Cuando yo me desperté hoy a las cuatro y media de la mañana, ya no encontré más mi lavarropa en la cocina. ¿Lacaron hasta su casa, sacaron el lavarropa y también aprovecharon llevarse sus víveres? Sí, aprovecharon todo para ellos a mí, mire eso. Y tengo tres hijos que mantienen, y soy madre soltera. Mi madre es una señora de Daya, está toda enferma, solita, estamos nosotros en la casa. Y con esta situación, señora, volver a comprar así, nos mandan. Difíciles para comprar así, para volver a comprar otra vez. Demasiado me duelen a mí esas cosas porque nos gustó más estar, vivir así en el barrio así. La inseguridad que hay en el barrio aquí. Es peligroso también para los niños. Para los niños, sí. Además nosotros somos cuatro personas nomás, criatura chico y yo y mi mamá no. Eso es lo que nos gustó mucho. Acá está también señora, también usted clamando como vecino, no solidarizando desde por la vecina. Sí, sí, lo que le está pasando a ella, latimosamente, porque como ella dijo que tiene su madre de 82 años, aparte que ella es madre soltera, y cómo va a recuperar su lavarropa. Y estamos apoyando a ellos a ver si les puede recuperar o cómo van a hacer, porque una vergüenza en nuestro barrio ya es una vergüenza. Ayer les toca uno al accidente del otro. Todo de seguido está viniendo. Porque estos muchachos, yo cuando me estuve, a las cuatro y media estuve ahí, en el hospital, en Lambare, y ellos vinieron. Yo les conozco a estos muchachos de su cara, les voy a conocer, porque me dijo adiós. Después se pegó la vuelta y vino por acá, y ahí ya estaba. Y después yo me subí en el colectivo, cuando yo vine ya me contaron qué le pasó acá al muchacho. Bueno, es momento de establecer un contacto en vivo y en directo. Así es, con Judith Coleiza, que nos va a comentar una cuestión bastante particular que se registró en el barrio San Pablo. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Violeta Alexis. Así es, se trata de un hecho de robo, del cual resulta víctima un joven de 18 años, que, por cierto, fue víctima de despojo por parte de una pareja de adictos, según se puede observar en imágenes de circuito cerrado. Allí se ve perfectamente que él estaba utilizando su celular, aparentemente estaba chateando, cuando es sorprendido, primeramente por esta joven y después por su pareja, quien, por cierto, estaba utilizando un arma de juguete. Esto se pudo comprobar ya después de la captura de esta pareja. Sin embargo, hay que destacar el trabajo de los efectivos policiales de la comisaría aquí, 16, del barrio San Pablo, que primeramente decidieron recurrir a imágenes de circuito cerrado para poder identificar a estas personas y posteriormente trabajar en su captura. Tanto es así que cerca de las 18 horas ya se los tenía detenidos. El hecho en sí de robo se dio cerca de las 14 horas, según se puede ver en las imágenes de circuito cerrado. No solamente se cuenta con el video, sino que también con fotogramas, acercamiento de la imagen de estas personas para poder identificarlas. Pero para más información, acá está con nosotros el subcomisario Daniel Tellez, que estuvo también trabajando para la captura de esta pareja de adictos, aparentemente, subcomisario. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días. Sí, procedimos la aprehensión tras un trabajo de inteligencia del personal a mi cargo. El hecho ocurrió sobre la calle Azteca, casi Bonsastro. Posterior cometido el hecho, fuimos alertados por el sistema 911. Mi personal acudió al lugar. Accedimos rápidamente. Eso también agradecemos también a la ciudadanía que colabora también con la policía en la rápida, facilitarnos rápidamente los circuitos cerrados. Una vez pudimos identificar más o menos al sujeto, se hizo un rastrillaje en la zona con apoyo de varias patrulleras y ahí procedimos a la aprehensión de esta pareja. El muchacho cuenta ya con varios antecedentes por robo, lesión grave y otro hecho. Ahora, las chicas no cuentan con un antecedente, pero ya están a cargo. Acaban de ver, hace minutos ya se dijeron a la fiscalía para su declaración indagatoria. Bueno, uno puede sospechar a su comisario mirando las imágenes por el movimiento de los mismos que habrían cometido este hecho de robo, estando bajo los efectos estupefacientes. Y no descartamos, no podemos afirmar también, pero no descartamos que estén bajo el efecto de alguna droga. Pero la forma y el coso, la forma de intimidarle al coso, cualquiera va a entregar su celular también porque es difícil de presenciar una vez que uno se asusta o te viene un asalto, le quitaron el celular. O sea, se ve en el circuito cerrado en los primeros momentos que el muchacho, este joven, se resistió. Y después al ver seguramente el arma de fuego que tenía en mano, entrega su celular. Y ahí los dos se dan a la fuga. Bueno, en la fotografía, por cierto, Violeta Alexis, del arma que se encontró en poder de esta pareja, ya nos facilitaron. Por cierto, allí se puede ver, se pudo corroborar aquí que es de juguete. Sin embargo, estamos viendo que hay también una pipa de por medio que evidencia el consumo de los mismos, su comisario. Y realmente eso fue encontrado en poder de los mismos, ¿verdad? Esa pipa. Y se presume que son adictos a esa droga, al crack. ¿Se recuperó el celular de la víctima, su comisario? El celular de la víctima no pudimos más recuperar ya por motivo que fue posterior cometido el hecho en lo que se le pudo aprender tras las imágenes del circuito cerrado. El mismo manifestó varios casos que vendió y nos fuimos en varias partes, pero con resultado negativo. No hay por qué. Bueno, y si comparamos las imágenes con las personas que salían aquí de la comisaría, se puede ver que efectivamente son ellas, principalmente la joven que sigue con la misma vestimenta que hace instantes subió ya a la patrullera para ser llevada a la fiscalía, Violeta Alexis, así como también este muchacho con quien intentamos hablar. Si por ahí tienen el intento de nota a punto, podemos repasar con ustedes. ¿Qué pasa con ustedes? Bueno, Violeta Alexis, esto pasaba ayer, entonces cerca de las 14 horas aquí en el barrio San Pablo, una pareja de adictos habría cometido un robo en perjuicio a un joven de 18 años bajo los efectos aparentemente estupefacientes y munidos de un arma de juguete. Lastimosamente el celular no se recuperó, pero en tiempo récord se logró la detención de estos dos jóvenes. Sí, o sea que seguimos repasando las imágenes, ahí es el momento en que se retira este muchacho, como bien puntualizado lo de la ropa de la chica es exactamente la misma, ahora el muchacho sí ya no coincide, pero de igual manera me genera en particular a mí, no sé vos Alexis y Judith también, una sensación de mucha impotencia al ver el video, porque seguramente el joven que estaba manipulando el celular jamás hubiese imaginado que ambos lo iban a interceptar. A atacar de esa manera, y hablamos también de otra realidad que guarda relación con el consumo de drogas, estos chicos se ven muy consumidos, o sea, estoy juzgando en base a la, no solo a las experiencias de los rasgos y las características físicas, ¿verdad? Si no también por su forma de actuar, porque consumen drogas, tienen la necesidad de seguir consumiendo, entonces reducen cualquier objeto de valor para poder adquirir, y en este caso, o como la mayoría, dosis de crack, que es la droga más destructiva que puede existir. Claro, el tema está en de lo que son capaces de hacer, estando bajo los efectos de las drogas, ¿verdad? Porque en este caso, Alexis, estamos viendo que la mujer es la que lideró el robo, ella principalmente, o sea, primeramente llega, y ya pareciera ser que le da un golpe con la mano al muchacho, y posteriormente ya actúa su cómplice, quien aparentemente sería su pareja sentimental también. Ahí estamos repasando nuevamente las imágenes, van llegando la joven, el muchacho por la izquierda, la mujer por la derecha, y directo ya. Fíjate, hasta el perrito sale reaccionando. No falta ahí, ya guá. No falta ahí. Pero bueno, habla también de la situación, ¿verdad? Que lamentablemente la delincuencia, la inseguridad ingresa a todos los ámbitos de la vida. Gracias, Judith, muy amable. A ustedes, hasta luego. Y ahora le damos desarrollo a esta información que adelantábamos más temprano, un violento choque que se dio en la costanera, y en particular, fíjense cómo terminó este accidente de tránsito, ocurrió en la madrugada y dejó a toda la zona sin luz. Un vehículo chocó contra un transformador de la Ande, que estaba en el paseo central, y una de las cuatro personas que iban en él fue llevada al hospital de trauma, luego de sufrir una fractura. Las otras tres quedaron demoradas. La conductora del automóvil dio positivo al alcotest. Hubo un accidente de tránsito. Este vehículo, ¿cuántas personas iban dentro de este vehículo? Y cuatro personas, tres de sexo femenino y uno masculino. ¿Ellos perdieron el control oficial y chocaron aparentemente por lo que sería un transformador? Exactamente, por el transformador es la Ande. ¿A partir de allí es que se quedaron sin energía eléctrica? Sí, sin energía eléctrica. La zona costanera sería a partir de Perú hasta Río Pané. ¿Qué se sabe? ¿Alguna persona que quedó herida? ¿Fue derivada algún centro asistencial? Hay una persona de sexo femenino que fue derivada al hospital de trauma. Quedó con lesiones en la pierna y fue rápidamente auxiliada hasta dicho nosocomio. Bueno, ahora en cuanto al conductor o la conductora, ¿cuál sería su identidad? ¿Y ya fue sometida a la prueba del alcotest? La identidad es del conductor. La conductora sería Marlin Flora Yamil Ortiz, 29 años de edad. Y ya fue sometida al goteo en la patrulla caminera de San Lorenzo. Y arrojó como resultado positivo de 0,68. Bueno, ¿ya permanece aquí? ¿Va a quedar detenida? ¿Ya a disposición de la justicia? A disposición. Dispuso a la fiscalía que pasen el día miércoles a declarar a las 08.30 horas. ¿Se sabe en qué circunstancia ocurrió el accidente? ¿Perdió el control? ¿Se cruzó alguien? La verdad que no, aparentemente perdió el control. Sería por la imprudencia misma, por ingerir bebida, la bebida alcohólica. Cambiamos de tema y hablamos ahora de este hecho que se producía en el barrio Sajonia, lugar en donde un joven fue detenido, estaba en plena comisión de la violación de sus medidas alternativas a la prisión. El grupo Lince, durante este operativo, logró detenerlo. Lo identificaron como Oscar Adrián Ortiz, de 30 años. En su poder tenía al menos tres armas blancas. Un control de hechos funibles realizado aquí en la jurisdicción, con apoyo del grupo táctico Lince. Se pudo divisar una persona que estaba en la vía pública y ante la presencia provincial, una actitud media sospechosa. Entonces, procedieron a inspeccionar, a realizar la inspección correspondiente, donde se pudo constatar que esta persona tenía adherida al cuerpo un arma blanca tipo machetillo, así mismo tres cuchillos tipo mesa. Y para mejor verificación fue trasladado a esta comisaría y ya en esta se pudo constatar que el mismo tenía medidas sustitutivas, una de las cuales era la prohibición de portar arma. Entonces, se solicitó el oficio correspondiente, se dio comunicación al juzgado que justamente dictaminó esa medida y nuevamente queda encargado de detenido a disposición del juzgado de la causa. ¿Tenía otras intenciones con esas armas? Porque una persona normal no saldría de esa manera. Y presumimos, de hecho, que la justificación de portar arma en hora de la tarde, digo que es sospechosa, ¿verdad? No puede alegar otra cosa, o sea, no podemos pensar que va a estar teniendo por tener. Por lo general, esta gente aprovechan y de repente realizan hechos de robo. ¿Tampoco tiene la profesión de carnicero para decir que utilizaba para ese fin? Así mismo, así como usted menciona, ¿verdad? De hecho, que la medida o la causa pendiente que tiene abierta es sobre la ley 1340, ¿verdad? Justamente habrá tenido un inconveniente detenido por ese hecho y justamente tuvo una medida, pero nuevamente violó esa medida, entonces nuevamente va a ser puesto a disposición del juzgado para que de repente las autoridades judiciales vean su situación y que le den otra medida, o lo contrario a una remisión, a una penitenciaría del país, ¿verdad? ¿El nombre de la persona detenida, comisario? Sí, Oscar Ortiz, una persona de 30 años de edad. El Estado en sí no hizo nada. Ahora mismo está un desastre. No, ahora mismo es un desastre, pero todas las escuelas a nivel nacional estamos así. Y bueno, nosotros tenemos toda la que está en nuestros salones, ¿verdad? Ayer llevamos un año de poder arreglar. Hicimos los reclamos, hasta ahora no hay ninguna respuesta. El Estado en sí no hizo nada. Ahora mismo está un desastre. No, ahora mismo es un desastre, pero todas las escuelas a nivel nacional estamos así. Y bueno, nosotros tenemos toda la que está en nuestros salones, ¿verdad? Ayer llevamos un año de poder arreglar. Hicimos los reclamos, hasta ahora no hay ninguna respuesta. Ya en instantes vamos a hablar largo y tendido de educación y por supuesto te invitamos a que te sumes a vos también. Pero ahora te quiero hablar de una... Mariano López va a finalmente conversar con el viceministro de Educación. Y todo esto guarda relación con la situación que ayer estábamos reflejando. Primero, el mismo recorrido que hacía Mariano, instituciones públicas que no se encuentran en condiciones para albergar a los alumnos. La denuncia de los padres que además de esta situación no existen condiciones biosanitarias para que ellos puedan enviar a los chicos hasta las instituciones. Y por otra parte, la falta de capacitación y material técnico para los docentes, aquellos que van a ejercer, por ejemplo, la docencia desde los modos virtuales. Pero ya se encuentra Mariano con el viceministro. Mariano, ¿cómo te va? Buen día. Adelante. A los posibles autores quienes supuestamente serían adictos. Y si las condiciones no están dadas, avanzaremos en régimen virtual eventualmente en esos casos. ¿Usted no quiere ver la realidad, viceministro? ¿A qué te referís con eso? Pareciera que usted se niega a aceptar que hay colegios que están en malas condiciones. Por supuesto, habrán colegios que están en malas condiciones. Solo que la versión que se expone, la forma en que se expone, habla de un 100%. O sea, si la referencia de ustedes podría ser, existen algunos colegios, esa es la cuestión, ¿verdad? La mayoría de las escuelas, al menos en el departamento central, y reclaman las propias autoridades educativas, están mal, viceministro. Ahora, cuando hablas de la mayoría, estás hablando de cerca del 51%, ¿verdad? No, no le puedo dar porcentaje. Por eso, lo mucho, lo poco, es a veces una cuestión que deberíamos discutirlo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, viceministro, mira, una foto que nos envía la directora de una escuela. Pared enmohecida, instalación eléctrica ahí a la vista, la canaleta está toda rota, corre agua, tiene goteras. Se le parte la pared. Esta es la escuela Silvio Petirossi, dice, ministro. ¿Cuántas escuelas vos sabés que hay? No sé. 7.500 hay. ¿Y las 7.500 están mal? Eso es lo que pregunto. ¿Te pregunto a vos? No, no, no. La cuestión es la siguiente. Permíteme, por favor, dejate un poquito más. La cuestión es la siguiente. Vamos a analizar los casos. Estos casos, sí, yo veo la foto, por supuesto que están mal, ¿verdad? Y es algo que tenemos que reivindicar. Si aquí hay riesgo de la seguridad de los chicos, en esta sala no va a haber clases. Van a ir en régimen virtual todavía. ¿Se entiende? La situación de otra escuela, por ejemplo, en Luque, Leandro Sánchez, se llama la escuela de viceministro, y dicen, 7 salones están, pero a punto de derrumbarse las paredes, toda agrietada, y los propios padres dicen, yo así no le envío a mi hijo. Entonces, en ese caso, no le envían a sus hijos. No le envían a sus hijos. Nosotros vamos a hacer lo imposible por poner en condiciones esas locales escolares, ¿verdad? Pero cuando ustedes mencionan, hablan de que el 100% está mal, ¿verdad? Yo no discuto y reconozco que hay situaciones que requieren una urgente intervención. Y están las fotos aquí, ¿verdad? Pero también quiero que se dimensione que el espectro de escuelas y colegios es amplio. Y así como hay escuelas en estas condiciones, hay escuelas que están en condiciones también impecables. ¿Y qué sabe el porcentaje, por ejemplo? No, ese es un trabajo que se hace permanentemente. Uno maneja en este momento los porcentajes, ¿verdad? Si vos no sabés, viceministro, ¿por qué a mí me reclamás que yo no te dé un porcentaje? No, está bien, no. Lo que pasa es que yo digo, yo hago la siguiente observación, ¿verdad? No digo, todas están en condición de problema, como tú expresaste, ¿verdad? No, yo lo que dije es la situación de las escuelas que están en estado calamito. Entonces, en algunas escuelas. Claro. Perfecto, ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo entonces en que algunas escuelas están mal. Estamos de acuerdo, algunas escuelas. Cuando vos lanzás la versión, por ejemplo, hace poco yo encontré un titular en un medio que decía, atendé bien lo que decía el medio, ¿verdad? Atendé bien lo que decía, tapa de diario, ¿verdad? En las zonas rurales, el 50% de los estudiantes no estudió por falta de internet y el otro 50% no estudió por falta de dinero. ¿Cuál es la conclusión? En las zonas rurales no se estudió, porque la mitad no tenía internet y la otra mitad no. Totalmente falsa la información. Y el tema de la infraestructura, dice el ministro, o sea, habrás visto fotografías, reportes, habrás visto en algún momento Canal 9 también que recorrimos las escuelas, hablaban padres, hablaban directoras. ¿A vos no te da vergüenza como autoridad que las instituciones estén así? A mí me preocupa, me preocupa mucho, mucho. Es una cuestión que tenemos que resolverla entre todos. No es una cuestión que atañe a una falta de voluntad de un ministro de resolver esto. Por supuesto que sí, pero así también se hacen esfuerzos. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario. Nunca hemos visto, tampoco, con todo respeto lo digo, que hayan ido a cubrir, de hecho, bad news, no good news, no news, dicen, ¿verdad? Las buenas noticias no son noticias. También algunas infraestructuras que están en óptimas condiciones que se han hecho. Eso nunca se va a recorrer. Sí, por ejemplo, vimos situaciones en un colegio donde ningún baño estaba en condiciones de funcionar y justo en este año, o sea, en el contexto de pandemia en el que la higiene, la parte sanitaria va a ser muy importante, hay escuelas, viceministro, que recorrimos que ni un baño no hagan. Probablemente, probablemente sí. Pero así también hay otras escuelas que tienen un estado óptimo de infraestructura. También es cierto eso. ¿Y por qué no se hace algo al respecto? Se hace, se hace. Tenemos recursos limitados. Desde el 2018, por ejemplo, algunos decían que reclaman, otros que hace cuatro años atrás, tenemos recursos limitados, tenemos recursos limitados y una gestión que está mejorando en su dinámica. Está mejorando. Acá no es una cuestión, este problema de infraestructura, si vos sos periodista de hace mucho tiempo, verás que es un problema recurrente de hace mucho tiempo. Es la etapa diaria de todos los años de hace 15 años. Lo que no es recurrente, por ejemplo, viceministro, es el tema de la pandemia. ¿En qué sentido? Los chicos no fueron a clases, todo era virtual, ¿y no le parece a usted que se pudo haber aprovechado ese tiempo para llevar adelante las obras grandes que requerían justamente esa intervención más integrada? Y se han aprovechado, se han hecho. Habrá casos como los que he demostrado que están en la lista de espera, pero se han hecho esfuerzos y se han hecho unas intervenciones infraestructuras muy importantes en el año pasado. ¿Cuándo se va a atender esa lista de espera? Existe un mecanismo que se llama micropanificación, donde todos los directores exponen sus prioridades. Y en el esquema de priorización es que se van tomando los más urgentes hacia los menos urgentes. Espero que esta escuela, si lo repetirió así, que vos me acabaste de mostrar, esté dentro de la micropanificación esta notificación. La ministra nos dijo que envió la nota y compañía, pero nadie le respondió. Entiendo. Y veamos ese caso. Veamos ese caso y los demás también que están en algún momento con este tipo de inconvenientes. ¿No le parece a usted que, o sea, qué mensaje se le puede dar a los padres con esta situación en la que se encuentran en algunas instituciones? Dice el ministro, porque le planteo lo siguiente, si no le parece a usted, padre de familia, tener que enviarle a un chico a la escuela, donde el edificio se está por caer, algo muy riesgoso. Por supuesto que es riesgoso. Por supuesto que es riesgoso. Por supuesto, les digo, no les envíen si hay riesgo. Por supuesto. Pero si también los padres ven que están en condiciones, envíen a sus hijos. ¿Qué va a pasar entonces con el inicio que se tiene previsto para marzo? Y en este caso la educación será virtual. Si las condiciones están, como vos decís, en condiciones de riesgo, nosotros no vamos a exponer a los estudiantes a ningún tipo de riesgo por esta razón. Entonces, en ese caso, esperemos la intervención de infraestructura y hagamos las clases virtuales en ese caso, para ese grupo. ¿Eso se aplicaría de acuerdo a la situación de cada...? Así mismo es, así mismo. ¿Eso cuándo se podría determinar? Nosotros estamos trabajando en eso. Yo creo que vamos a estar teniendo esa lista ya por el 20, 25 de febrero, esa comunicación de... Sí, así mismo. Un par de semanas antes. ¿Y lo que tiene que ver con la adaptación de las escuelas para poder recibir a los chicos en este contexto sanitario? ¿A qué te refieres con adaptación? Lava manos, la provisión de insumos, tema de alcohol en gel... Eso sí, el ministerio va a proveer los recursos para todo esto vinculado a los elementos de bioseguridad. Entiéndase, alcohol en gel, el jabón, el alcohol del 70%, eso lo va a proveer el ministerio. Mariano, a propósito de bioseguridad, algo que cuestionaban los docentes de ayer, ¿quién se va a encargar de controlar que los alumnos...? ¿Quién va a controlar el tema de la temperatura, por ejemplo? Bueno, hay un protocolo que te invito a que lo leas, que estuvo a partir del noviembre, del octubre, del año pasado, que de alguna forma rigió el retorno a clases presenciales de los chicos del último año, del año pasado. Entonces, ese protocolo existe y ahí la dirección del colegio establece responsables de cada funcionario. Los docentes o el personal administrativo del colegio o la escuela asumen ciertos roles. Entre casos, entre ellos, por ejemplo, el tema de temperatura. Ahí, por ejemplo, se plantea la situación de que algunos docentes están solicitando permiso por tener comorbilidades, algunas enfermedades de base y compañía, y están reducidos luego en personal. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? El 3%. ¿3%? Sí, señor. ¿Son los 3%? Sí, señor, 3%. ¿Eso perjudicaría de igual forma alguna...? Por supuesto, algunas sí, pero en algunas cosas están capacidad plena, 3%. ¿Pero 3% es un porcentaje que podría subir...? Le hemos dado un mes a los docentes para que declaren su comorbilidad al ministerio. Desde el 15 de diciembre al 15 de enero se hizo ese proceso, de los cuales cerca de 2.000 docentes sobre una población de 62.000 han declarado tener algún tipo de comorbilidad que les impida ir a clases presenciales. ¿Y qué va a pasar entonces, viceministro? Quiero volver más al tema de la infraestructura. Recuerdo el caso de San Bernardino, no sé si se enteró que el techo colapsó de una escuela en San Bernardino. Creo que ayer o antes ayer cayó el techo. Entiendo. En ese caso, esa sección va a estar inhabilitada. Es lo más práctico. La solución es práctica. Ahora, quiero que entiendas que estamos en una situación compleja donde hay recursos limitados. Se va a hacer lo mejor que se pueda con los recursos que se tienen. Y entonces, ahí el riesgo, además de cuidarse de la enfermedad, hay que cuidarse también del tema de la infraestructura. Porque la mitad del colegio puede estar con problemas. Y sí, mira, lo que te quiero decir nomás es que, y lastimosamente te tengo que decir, las expresiones tuyas a lo mejor exponen una realidad. Es cierto que es real, existe, pero no es la realidad de cómo se quiere hacer notar la mayoría o el 100% de las escuelas. ¿A usted no le parece que usted podría ser un poco más humilde y admitir que no se hizo el trabajo en algunas instituciones? Estoy admitiendo, y soy humilde al admitir que existe esa realidad. Y admito que hay falta de recursos, y admito que se ha hecho un esfuerzo importante. Lo que yo noto es que se busca instalar una sensación de que esto es absolutamente generalizado, siendo que no lo es. ¿Algunas escuelas están donde están? ¿Algunas dijiste, verdad? Claro. Algunas, sí. Ok, entonces, ¿cuál es la sugerencia, digo, para los encargados de las instituciones, directivos y compañías que dicen, hemos realizado la nota, enviamos a la supervisión, a la coordinación departamental, se elevó al MEC por el reclamo justamente de la parte edilicia? ¿Qué pasa con esos docentes que han hecho su nota y están ahí todavía esperando? Bueno, voy a hacer el seguimiento personalmente de esos casos. Este es un misterio enorme, gigantesco, tiene muchísimos temas. Además de la infraestructura hay muchos otros temas también que resolver y en esos casos, hoy hablábamos con el director de administración y finanzas, donde no hay condiciones, donde de repente por alguna razón, hechos así circunstanciales como un incendio, como una tormenta o como una situación que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes en cuanto a infraestructura, esas secciones van a estar inhabilitadas. ¿Esa va a ser la solución? Así es, así de momento, muy bien, de momento, sí. ¿Y qué pasará después? Y se van a comenzar a intervenir en infraestructura en esas que son en estado crítico. ¿Qué pasa, por ejemplo, dice el ministro, si es que el caso del silio petirosi, por ejemplo, que tiene problemas en el techo, en la pared, etcétera, y que afecta todo un pabellón, por ejemplo, los chicos no van a poder estar en paralelo a las obras desarrollando las clases? Es cierto, pero si es todo un pabellón, se aísla, se hace un vallado correspondiente y se avanza con eso. Es como cualquier obra de refacción que existe en el sector privado, oficial, inclusive. Entonces, a finales de febrero sabremos qué porcentaje tendrá que necesariamente ir a la virtualidad completa, ¿no? Así es, por razones vinculadas a esta situación. Pero el 2 de marzo no cambiaría. El 2 de marzo inician las clases presenciales y virtuales en todo el país en el estado oficial. Gracias, viceministro. Viceministro Robert Cano conversando con nosotros, Alexis Violeta, no sé si usted tiene consultas y aprovechamos porque me dice que tiene una reunión después, viceministro, pero para aprovechar el tiempo que estamos con él. Bueno, algunas de las consultas guardan relación también con el emprendimiento que viene desde los padres, principalmente, la firma de un compromiso en el cual ellos se hacen responsables al enviar a sus alumnos. Es un cuestionamiento bastante importante que hacían desde la Federación de Padres en el sentido de que ellos firman por la responsabilidad de sus hijos pero el MEC no les garantiza las condiciones de bioseguridad y por eso temen y entonces necesariamente ellos van a optar por no enviarlos a las clases presenciales. O sea, esa es una preocupación de los padres. Ayer tuvimos una reunión desde las 53 de la tarde hasta las casi las 7 de la tarde con padres y estaban las Federaciones de Padres también en esa reunión ayer. Y hablamos del tema y de hecho vamos a tener el siguiente jueves otra segunda reunión, tercera reunión con ellos. En ese sentido y se aclaró el MEC va a proveer los insumos de bioseguridad. Ahora, la responsabilidad de los padres, la decisión de los padres es la que se respeta. Si el padre dice no están dadas las condiciones, yo creo que no. Entonces, los hijos se quedan en sus casas como de la modalidad virtual. Si los padres están confiados y hay muchos padres que están súper confiados, van a enviar también a sus hijos a la modalidad presencial y eventualmente en el transcurso del año si yo decido comenzar en mi virtual y ir a presencial lo voy a hacer también. El diálogo con los padres es constante, es permanente. Estamos ya con la segunda reunión ayer y la tercera la próxima semana. Ahora, viceministro, particularmente siento que cuando se habla un poco de este tema están como medio a la defensiva, ¿verdad? Entonces, quiero plantearle nomás lo siguiente. Tuvo oportunidad de hablar con familias que residen en Caguazú, en una colonia bien en el fondo de Caguazú y me decían nosotros tenemos que mandarle a los chicos a la escuela. Esto te estoy hablando ya de octubre, noviembre del año pasado. O sea, plena pandemia que en teoría las clases eran virtuales, ellos ya iban a clases a la escuelita local porque ellos no tienen internet, por ejemplo, y mucho menos tienen un celular bueno para tener clases y tampoco computadoras. Entonces, como que muchas veces nos centramos acá en Asunción y Central y cuáles son las posibilidades acá. Sin embargo, en ese sector digo, por ejemplo, hoy Ministerio de Salud prende la alarma porque dice Nocaguazú es un sitio donde se están registrando muchos casos de COVID. Entonces, ¿cuáles son las garantías reales para familias que están en el interior o ya quejadas también por el tema del COVID y que no tienen ese tipo de comodidad que tenemos acá en Asunción y Central? Sí, gracias por tu observación que es muy oportuna y aprovechar también la ocasión para ponerse un llamado. Cuando hablamos de Cabo Azú, Cabo Azú es un departamento extensísimo, gigantesco de Cabo Azú no hay circulación comunitaria del virus y en esos casos donde vos decías justamente donde es muy complicado el tema de las gestiones de la virtualidad, donde la señal de internet es fluctuante, donde eventualmente tenemos una situación económica bastante adversa también, en esos casos las condiciones también son ideales para el retorno a clases presenciales. Nuestra recomendación para los padres que están en zonas rurales donde, repito, no hay circulación comunitaria del virus, donde la escuela es un espacio amplio, abierto, despejado, donde no hay muchos alumnos por cada sección, enviarles a clases presenciales es la opción para evitar todos esos inconvenientes que mencionabas que tuvimos el año pasado, compañera. A propósito de ese inconveniente en las áreas rurales existe también la misma postura desde los gremios docentes de que para que se dé una nivelación de la educación ellos retornen paulatí mademita a las clases presenciales porque también se plantea el siguiente problema. Hablábamos el año pasado, ministro, acerca del acceso a un teléfono celular y creo que números más y números menos. Usted que trabajó en una telefonía también sabe de esto, el 95% tiene acceso a un teléfono celular, pero eso no garantiza la conectividad, viceministro. Ahora bien, el año pasado se hizo un esfuerzo extraordinario por hacer llegar a los hogares el proceso educativo. Presentamos un pedido al Banco Mundial para que nos den un reporte de cómo los demás países gestionaron la educación en tiempo de pandemia. La escuela se trasladó a la casa y la casa tiene una realidad muy diferente a la de la escuela. Eso pasó aquí y en todos los países del mundo pasó. Entonces, lo que el año pasado nos pusimos como prioridad era mantener el contacto entre docentes y estudiantes. En algunos casos el contacto fue fluido, en algunos casos fue intermitente, en otros casos fue bastante complicado, pero se mantuvo el contacto entre docentes y estudiantes porque hubo un gran esfuerzo de parte de los docentes y un gran esfuerzo de parte de las familias también por continuar el proceso. Tal es el caso que, aunque a veces cueste creerlo, ¿verdad? El contacto que se tuvo entre docentes y estudiantes fue superior al 90%. A pesar del problema de conectividad, a pesar del problema que tuvimos con la falta o la incomodidad que plantea manejarse a través del teléfono, se mantuvo el contacto. Eso es algo que no lo decimos nosotros, lo dicen todas las encuestas que se han hecho desde organismos internacionales, incluso estudiantes a nivel local han hecho esa encuesta. Yo entiendo que esa realidad es complicada, es difícil de llevarla adelante, por eso nuestro llamado es para las zonas rurales donde particularmente se golpeó más al tema educativo en tiempos de pandemia que envíen a sus hijos a las clases presenciales. Ese es nuestro llamado a los padres de las zonas rurales para que todo ese inconveniente y esas dificultades que teníamos en el 2020 no las tengamos en el 2021 porque en las zonas rurales la escuela va a ser un lugar seguro, mucho más seguro que en las zonas urbanas por el hecho de que no hay prácticamente necesidad de trasladarse en medio de mucha gente. Vice Ministro, usted maneja datos presupuestarios porque leo nomás que por ejemplo en julio del año pasado no se había llegado siquiera a un 12% en lo que tiene que ver con innovación y también infraestructura. ¿Cómo se cerró el año pasado la ejecución en esa parte? La verdad que no estoy muy al tanto del seguimiento que se tenía en materia presupuestaria lo que sí es que llegamos a tener por encima del 90% de ejecución total del presupuesto del ministerio en el año 2020. Quiero aprovechar compañeros y viceministros para consultarle también lo que reclamaban algunos directores el tema del desembolso de gratuidad dice el ministro que se hizo un primer desembolso pero el segundo desembolso no y ellos solían utilizar ese fondo para hacer mantenimiento ¿qué pasó ahí? Bueno, el año pasado no hubo actividad presencial por lo tanto ante la situación de la pandemia tuvimos una una se tomó la decisión de eventualmente dar a los este a los colegios que hicieron el retorno presencial en noviembre ese desembolso de gratuidad porque no hubo básicamente actividad en la escuela en el colegio a los que tienen un nivel medio y ahora en este en este 2021 se va a hacer el desembolso ya antes del inicio de clases para que puedan tener los recursos para comenzar a hacer la operación principalmente en temas vinculados a bioseguridad Entonces, me pregunto ¿qué pasó con ese fondo que en teoría estaba presupuestado también para las escuelas de educación básica? Bueno, eso son se tuvo que hacer una reprogramación total fue un año bastante complicado el 2020 hubo una esos son fondos provenientes de los impuestos de los impuestos de los ciudadanos entonces hubo una la necesidad de hacer una reprogramación en base a la realidad que tuvo el país el año pasado Viceministro ¿cómo están trabajando en esto de absorber a los alumnos que van a migrar del sistema privado al sistema público teniendo en cuenta también que la capacidad de respuesta también va a depender de los docentes y creo que en principio muchos son los que ya presentaron sus certificados de patologías o comorbilidades es decir van a absorber alumnos de un sistema y además también deben paliar la situación de docentes que van a necesariamente tener que estar ausentes de las aulas presenciales Alexis yo tengo de repente ciertas reservas cuando uno dice mucho o poco ahora vamos a hacer una pregunta Alexis Alexis comparando con el 100% de los docentes ¿qué es mucho para vos? muchos docentes con problemas de salud 28.000 serían muchos y serían muchos para vos ese número ¿sabes cuántos son? ¿cuántos? 2.000 2.000 no impacta eso no produce ningún impacto sí por supuesto pero cuando uno dice muchos o pocos tiene que decir respecto a qué del total de 62.000 docentes que están en aula 2.000 2.800 han reportado han reportado el tema de tener algún tipo de impedimento para comorbilidades cuando uno y por eso el manejo de la información debe ser a lo mejor muy delicado cuando dice mucho o poco la gente se hace una dimensión como decía de la mitad del 40% o del 30% siendo que finalmente ese grupo de docentes que ha tenido la oportunidad durante un mes de declarar su situación de salud no alcanza siquiera el 3% del total de docentes ahora viceministro ¿no cree que es un poquito frígolo hablar de que si es mucho o si es poco el impacto lo que es importante sea 10 personas sean 100 o 1000 igual existe un impacto de lo que estamos hablando mismo lo que plantea también acá nuestra compañera el tema de la gratuidad del internet por ejemplo nunca se pudo ver para que los chicos que hoy no tienen capacidad de pagar puedan acceder a esto son deudas que existe igual con la gente sean muchos o sean pocos le quiero acceder a la compañera que el acceso a la plataforma del ministerio y le agradezco a las cuatro empresas de telefonía celular el año pasado era sin costo este año inclusive estamos ya trabajando con ellos en lo que sería la solicitud de que este 2021 también continúe ese beneficio para la comunidad educativa el único sitio educativo de acceso gratuito era el sitio del ministerio entiendo que habrán otro tipo de interacciones que tendrán costo pero el ministerio de alguna forma con el apoyo de las empresas de telefonía celular hacía que el acceso a los materiales educativos que se proveían sea de forma gratuita entiendo lo que mencionas pero nosotros estamos si bien el medio de acceso fundamental fue el teléfono celular y eso es una cuestión de diseño por así decirlo el costo de acceso a datos móviles estaba liberado para los sitios del ministerio ¿qué perspectivas tienen para el inicio de las clases viceministro? o sea ¿cuál es la agenda prioritaria del MEC? bueno el año es una pregunta muy amplia ¿verdad? es muy amplia pero voy a tocar desde el lado más que nada del objetivo que tenemos nosotros lo que queremos es mantener el servicio educativo hemos aprendido mucho de lo que es el 2020 aprendimos muchísimo de los errores hemos aprendido de las situaciones que se fueron dando por eso la propuesta del 2020 va a ser una propuesta mejorada seguramente habrán distintos niveles de expectativa pero va a ser una propuesta mejorada que va a garantizar la continuidad del proceso atienda bien que este año es sumamente complejo no es sencillo gestionar una realidad donde tengamos coexistiendo alumnos virtuales y presenciales el año pasado era más sencillo porque todos eran virtuales este año es sumamente complejo porque tenemos las dos modalidades coexistiendo y eso nos exige a nosotros la implementación de diferentes estrategias para poder sacar adelante eso nuestro objetivo este año es el siguiente dar continuidad al servicio educativo que todos los estudiantes tengan clases ya sea virtuales o presenciales con una propuesta pedagógica mejorada respecto a la del 2020 Sí ministro gracias por su tiempo le agradecemos también a Mariano que estuvo allí con las preguntas y bueno siguiendo muy de cerca porque de hecho que no es una cuestión que hoy no más planteamos una entrevista sino que Mariano puede confirmarlo hace cuanto venimos recorriendo escuelas y hablando de la situación y también contemplando el reclamo de los propios padres gracias Mariano ya en instantes vamos a retomar este tema queremos compartir con ustedes nuevamente las imágenes que obteníamos en el transcurso de esta semana El Estado en sí no hizo nada Ahora mismo está un desastre No, ahora mismo es un desastre pero todas las escuelas a nivel nacional estamos aquí Y bueno nosotros tenemos toda la libertad en nuestros salones ¿verdad? Llevamos un año de poder arreglar Hicimos los reclamos hasta ahora no hay ninguna respuesta El Estado en sí no hizo nada Ahora mismo está un desastre No, ahora mismo es un desastre pero todas las escuelas a nivel nacional estamos aquí Y bueno nosotros tenemos toda la libertad en nuestros salones llevamos un año de poder arreglar Hicimos los reclamos hasta ahora no hay Cambiamos de tema y hablamos ahora del maltrato animal Cabe destacar que hace cuatro años atrás aproximadamente se modificó una ley se planteó la misma y ya entró en vigencia que es la ley de protección animal que establece penas carcelarias a las personas que incumplan la ley Así es y por eso queremos saludar ahora al fiscal Orlando Quintana él es quien lleva a cabo la investigación con respecto a este caso que nos llega desde Santa Rita Departamento del Alto Paraná Fiscal ¿Cómo te va? Buen día Muy buenos días Alexis, Violeta y a toda la audiencia Bueno fiscal ¿Cuál es el resumen o el relato que ustedes tienen con respecto a lo que pasó que hoy finalmente derivan una imputación a la propietaria del perro? Sí En fecha 19 de enero en horas de la mañana cerca del mediodía en la unidad fiscal hemos recibido una denuncia sobre un supuesto hecho de maltrato animal precisamente con respecto a una mascota de especie canina de cruce de raza Sharpey que supuestamente había sido abandonado por la propietaria de una residencia del barrio San Pauli del distrito Santa Rita dejándole al animal sin agua sin alimento y en intemperie quedando directamente el caluroso sol de nuestro verano al animal y que ya hacía unos días que estaba el animal atado con cadena sin collar y con una largura que casi ya lo arcaba al animal en vista que la cadena se había enredado y lo que derivó en la muerte del animal sí ahora fiscal con respecto entonces a esto ¿qué es lo que menciona la mujer? ¿ella fue llamada a declaración indagatoria? sí ella para el día siguiente cuando inmediatamente cuando recibimos la denuncia en la unidad fiscal nos constituimos hasta el frente de la residencia donde se veía desde la vía pública la circunstancia en la que rodeaba el lugar de leche es decir el animal muerto y en ese momento se aproximó al lugar un sobrino de la dueña de casa quien refirió que la circunstancia y que la tía del mismo había viajado de urgencia afuera de la ciudad y que y pues eso fue lo que refirió el sobrino ¿en la casa no estaba nadie fiscal o estaba el sobrino en todo caso? no estaba ninguna persona y luego al día siguiente la señora compareció a los de prestar declaración indagatoria para el acto la misma no estaba acompañada de un abogado defensor por lo que no se pudo llevar a cabo y se se suspendió el acto procesal y ahí la misma refirió así fuera del acto en sí de que ella había viajado en forma imprevista y que después iba a defenderse durante el proceso claro pero evidentemente esa coartada fiscal se puede comprobar se puede corroborar uno puede comprender la situación pero evidentemente hubo una grave omisión acá exactamente esa es la conducta es la la omisión en el estado de abandono en que deja al animal porque es bien sabido que los cuidados tanto de la alimentación la provisión de agua y de un lugar acorde a la necesidad de un ser vivo todo el mundo sabe y los cuidados que debe tener una mascota no podemos agrimir que sí que hubo un conocimiento de las circunstancias que rodeaban el caso de parte de la propietaria que sin lugar a dudas fiscal ¿cuál es la imputación y qué pena se podría uno estimar en base a esa imputación? en vista a lo que establece la ley de protección animal precisamente en su artículo 31 inciso segundo literal y de la ley 4840 donde se establece cuáles son los actos de crueldad se establece expresamente que el de no proveerle alimento agua y de no darle un lugar acorde a las necesidades que puedan producir la muerte o enfermedad en el animal esto conjuntamente con el artículo 38 de la ley 5892 del año 2017 donde se penaliza la conducta de maltrato animal y tiene un marco penal de hasta dos años pena de multa violenta fiscal si bien también entra a tallar un poco lo que guarda relación con la propiedad privada y la invasión a las mismas por ejemplo la persona que grabó las personas que estaban sacando fotografías tampoco hicieron nada por rescatar al perrito sinceramente yo creo que había una causal de justificación que se podría dar en este caso para invadir o para romper un determinado derecho de una tercera persona pero era con el afán de precautelar la vida del animal que sería nada más eso yo creo que también podrían haber hecho pero la gente a veces por ignorancia no realizó no sabíamos o sea que fiscal si por ejemplo yo vecina veo que mi vecina efectivamente no está alimentando no le está dando agua porque agua ve motivo en ese caso yo sé que no está nadie en la casa si yo ingreso y por ejemplo le doy comida porque acá al menos por esta imagen que estamos compartiendo ni siquiera le podían poner platito de comida porque estaba lejos luego de la reja la cuerda era muy corta exacto o sea que si yo por ejemplo directamente iba a invadir pero yo estoy blindada como persona que quiso ayudar porque una persona también no quiere exponerse a una pena o una investigación después por hacer algo en este caso noble violeta mira la ley si bien existen reglas también existen excepciones y que que va a ser la excepción es la justificación en este caso que para que para que va a invadir la persona a la propiedad privada es para salvaguardar o proteger o intentar salvar la vida de este animal yo creo que es una justificación válida para tras agredir esta norma de garantía del derecho de la propiedad privada que estaría justificada tu conducta y por ende no puede ser punible bueno qué pena realmente este caso que estamos compartiendo fiscal cuántos casos de este tipo que involucran maltrato animal ya tuvo en su unidad actualmente esta es la primera que tengo porque la otra había sido asignada a la unidad a la siguiente unidad de turno de esta fiscalía fiscal muchas gracias por atendernos también fue muy ilustrativa la nota con respecto a las situaciones que puedan presentarse ante esto o sea más que nada si bien no se pudo evitar la muerte de un perro a partir de ahora que por favor alguien haga algo más en afán de proteger a los animalitos que están en situación de vulnerabilidad así mismo a lo que corresponda a nuestra función del ministerio público vamos a ejercer la persecución penal la señora actualmente se encuentra ya con imputada y sometida al proceso penal por maltrato animal a la ley gracias fiscal muy amable por su tiempo saludo apareció un poquito un poquito acerca de esta dentro de todo noticia positiva porque recordemos la bahía de Asunción sufrió un incendio impresionante ya el año pasado parte de la fauna y flora se vio bastante consumida por las llamas pero hoy el escenario vuelve a ravivarse y una señal bastante positiva es la aparición del yacaré europeo claro es así bueno nosotros consideramos esto que después de todo lo que fue este evento de grandes incendios en zona de costanera la parte positiva del post incendio pudo haber acarreado una suerte de equilibrio natural para este territorio y bueno hoy hace reaparecer el yacaré europeo después de casi más de 10 años en este territorio creemos que los grandes incendios de la zona de humedales que estuvieron bastante secos en ese periodo hoy ya recargaron sus aguas bueno pudo haber acarreado un beneficio en este proceso del equilibrio recordemos que muchas veces los incendios también traen un poco de beneficio posterior así que hoy esta parte de la laguna nos decora con el crecimiento de esta especie aquí y bueno estamos en el proceso de protección y conservación de este territorio considerado de lo que es el banco San Miguel Valle de Asunción y hoy los compañeros trabajando en el área de cobertura tanto de investigación seguridad resguardo de este lugar con la policía nacional en este territorio y por otro lado del lado de enfrente trabajando en el procedimiento de notificaciones a los ocupantes en la zona de humedales tenemos que atender que aquí normalmente se hace un proceso de recarga con residuos muchas veces con recarga de escombros para poder ir ocupando y generando suelos que bueno a la larga se transforman en un problema social y ambiental para este territorio bueno vemos del otro lado por ejemplo la intervención y notificación también que van a realizar ya que estamos mencionando también eso porque mucha gente aprovecha que desciende el nivel del río paraguay y como decías rellenan ellos esta zona y eso causa también un impacto ambiental para lo que es esta área protegida por parte de la municipalidad claro es así bueno nosotros como proceso general del control tanto social y ambiental en este territorio las lagunas las grandes aguadas que tenemos aquí son de valor significativo y de importancia ambiental para el territorio de Asunción y bueno con estas bajantes que hubo en su momento las personas aprovecharon para recargar el suelo y ocupar cosas que son espacios inundables pero por otro lado son tierras municipales y en este sentido la municipalidad a través de la Dirección General de Gestión Ambiental procede a notificar poner en conocimiento a las personas que están ocupando un territorio vulnerable y ya los trabajos coordinados con la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Área Social posterior a eso ellos verán las reubicaciones y por otro lado bueno sabemos que esta es una área protegida volvió a crecer el yacaré europeo volviendo a esto el consejo a la ciudadanía porque no es para que la gente venga a entrar y a llevar tampoco esta planta porque se pueden exponer inclusive a sanciones por delito ambiental claro es así instamos a toda la ciudadanía en general que esto se tiene que tener el mayor de los cuidados no es una especie para poder pasar a retirar y sacar indebidamente todos estos ejemplares no es una planta que pueda ayudarnos a curar la tos ni el asma ni con aceite de carpincho ni con miel ni con nada es una especie endémica de un territorio que es delicado y tiene su tiempo entonces retirar estas especies que están consideradas como prácticamente en peligro de extinción son pasibles de grandes sanciones a través del Ministerio del Ambiente y posiblemente el lógico que es nuestra sanción municipal bueno mucho trabajo también en lo que respecta esta zona al costado porque vemos ya los restos que quedaron de aquellos recolectores clandestinos que vienen y arrojan aquí sus desechos están realizando monitoreos para evitar justamente que incida eso y que aquella persona que viene a caminar a trotar acá en la costanera de Asunción pueda disfrutar también de esta maravilla de la naturaleza es así nosotros a través del programa Las Naciones Unidas estamos con un proyecto de conservación y restauración de este territorio existe una brigada de limpieza en el marco de una consultoría ambiental en el marco del proyecto Asunción en Viela Sustentabilidad entonces todos estos residuos que hoy vemos aquí fueron colectados prácticamente de la zona más que nada acá en la laguna en el momento que hubo la bajante se recuperó hoy está en un proceso de levantamiento el retiro de estos residuos entonces instamos también a la ciudadanía que nos colabore en seguir arrojando residuos porque en este sentido este territorio es un sitio bastante delicado y valor de importancia ambiental para el municipio Gracias Ivo Gracias a usted Bueno Alexis Violeta ahí tenemos los detalles entonces del trabajo ¿verdad? que uno la limpieza por este lado y del otro lado de la costanera la notificación a las personas que van ocupando recargando prácticamente el suelo y generando un impacto negativo al medio ambiente para lo que es la conservación también de la fauna y flora de la bahía de Asunción así que invitar a la gente a que pase a mirar a sacar foto a que disfrute de esta maravilla en la naturaleza una planta que está en peligro de extinción desde hace 10 años hoy brota nuevamente luego de ese trágico incendio aquí en la bahía de Asunción y bueno a disfrutar de esto y por sobre todo a no venir a llevar esta planta porque se van a exponer a sanciones muy importantes en caso de que eso se haga afortunadamente está bastante alejado también de la zona peatonal aquí en la costanera de Asunción y de muy difícil acceso por suerte Nata porque muchas veces con las recomendaciones no es suficiente recordar a Alexis Nata también evidentemente esas imágenes de la gente llevando el jacaré grupé de tamaño pero grande sobre la cabeza como si fuese no sé una plancha hay gente que sigue enojada porque su imagen para pero eso no se hace Alexis en ese momento no pensó en eso claro vale también para la denuncia porque acá fue lo que pasa muchas veces que el paraguayo se hace el vivo mientras no se le controla no se le dice nada bueno yo voy a ser no más lo que pasa que en ese entonces también se le habían atribuido inclusive hasta sanación milagrosa sí de todo medicación no solo placebo sino que prácticamente ofrecía cura hasta para la calvicie de todo de todo pero bueno se mira pero no se toca eso es lo que tenemos que decir tanto como para el jacaré grupé como para muchas otras cosas gracias Nata hasta luego y como una vez más y como ya se hace costumbre en nuestro país postergar algo que es necesario y vamos a ver con qué argumentos nuevamente se postergan la implementación total del billetaje electrónico en nuestro país qué es lo que dice el viceministro del transporte Pedro David Britos dice la fecha de implementación del billetaje como único medio de pago en el transporte público del área metropolitana será el 17 de febrero del corriente año el pedido realizado por las EPS obedece ampliar 1500 nuevos puntos de ventas y recargas serán empresas prestadoras del servicio tal vez o sea es que quiero decir nomás la otra vez pero hace 15 días por primera vez vi una persona con el chalequito de una de las empresas viendo o vendiendo o no sé qué hacía específicamente con el tema de las tarjetas por primera vez estaba escuchando también una campaña masiva radial de puntos de venta del billetaje electrónico yo nunca escuché y usted que escucha mucho la radio spot de una empresa de una empresa que explota también algunos ramales de colectivos por cierto creo que era no 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 es la de una empresa que lleva que va a ser administrada por un grupo empresarial muy importante que tiene un diario tiene una radio ah ya ya entonces ya entendimos bueno hablando nomás de este tema de también del billetaje electrónico se acuerdan que había una intención de sancionar a las personas que revendían las tarjetas si un proyecto de ley inclusive se llegó a tratar en el congreso ya es ley efectivamente y de acuerdo a lo establecido por el poder ejecutivo las personas que cometan la infracción serán sancionadas administrativamente con multa escuchame Alexis de 10 hasta 100 jornales mínimos hasta 10 jornales hasta 100 hasta 100 de 10 hasta 100 jornales mínimos y fíjate vos que se debe identificar al supuesto infractor con datos que hubiesen podido revelarse en el sitio donde ocurre el ilícito por ejemplo se puede aportar información sobre el precio ofertado también es importante si tenés alguna fotografía como medio de prueba de la denuncia y otras circunstancias y elementos que pudieran ayudar a individualizar al infractor por ejemplo un videito hoy que todo el mundo tiene el celular en la mano un videito grabando en el momento y se le identifica evidentemente al infractor y después se lo multa así funciona lo cierto lo concreto es que nuevamente se pospone se posterga la implementación del billetaje electrónico y también hablamos de este segundo punto la sanción de los revendedores que están incurriendo en un delito pero la noticia más importante el 17 de febrero a partir de allí nuevamente se hablaría de la implementación no se sorprendan si es que nuevamente se pospone o suspenden la implementación del billetaje electrónico qué va a pasar de los molinetes esa es mi pregunta porque hay colectivos que ya cuentan con el billetaje electrónico y evidentemente todos y hay muchos pasajeros que utilizan las tarjetas magnéticas pero por qué siguen vigentes los molinetes no sé buena pregunta vamos a preguntar después también si es que tras la implementación total los molestosos molinetes van a desaparecer hablando normal de colectivos ahora que estoy pensando normal perdón Andy pero hablando normal si van a volver los chicos a la escuela sabes lo que va a saturar es el tráfico ya otra vez y ya está lo colapsado en los colectivos ahora con los chicos que vuelvan a clase cerca de fin de año estuve andando en colectivo hasta hace poco y algo que me llamó la atención ¿qué? empresa en línea 48 San Isidro Lambaré San Isidro Embocada San Isidro también hacen la línea 8 bueno los de esa empresa la puerta que tiene la rampa de acceso a las personas con discapacidad fueron bloqueadas y pusieron más sillas ahí ¿tea? sí línea 48 a propósito de bueno 9.45 ayer habíamos visto en redes sociales una denuncia que de hecho voy a buscar porque quiero nomás tener el tuit para darle pie a lo que vamos a compartir ahora y hablaban nuevamente de carencias pero hasta extrema podemos decir cuando hablamos de insumos y medicamentos en el INCAN un sitio de referencia y de mucha sensibilidad en donde muchos dependen la vida de quienes asisten ahí depende de algún insumo medicamento o también procedimiento o también procedimiento médico necesario así para todos los para todos los televidentes estamos ayudando justamente a ser dializados y quiero compartir primeramente con ustedes y con todos los televidentes un video que nos grababa una paciente ahí del lugar para que ustedes observen las condiciones en las que están los pacientes renales aquí en el hospital nacional de Itaguá bueno estos son los bidones de bicarbonato como comprenderán están vacías aquí los bidones vacíos o sea prácticamente tenemos para el primer turno que ahora está saliendo para el segundo turno ya no tenemos el líquido este que es bicarbonato que sirve prácticamente de combustible para las máquinas de diálisis así estamos acá en el hospital nacional de Itaguá y no solamente en el hospital nacional de Itaguá sino que también esto nos afecta ya a nivel nacional la prensa no puede ingresar pero nosotros sí podemos esto compañeros este es el elemento que ellos necesitan el bicarbonato para que pueda funcionar la máquina para diálisis esto prácticamente está escaseando me decía la señora Marisa no solo aquí sino a nivel nacional no están consiguiendo el insumo y me quiero acercar a ella para que nos explique la situación doña Marisa una situación bastante preocupante porque ya son varios meses que ustedes están pasando por esto buen día buen día así mismo es esta situación ya estamos arrastrando hace un año el desabastecimiento de los insumos y esto le afecta no solamente acá en el hospital nacional sino que también a nivel nacional todos los centros de diálisis dependiente del ministerio estamos sufriendo las consecuencias nos decían que esto también afecta porque evidentemente bueno la máquina no puede funcionar inclusive se acortaron las horas de diálisis que ustedes tenían normalmente así mismo es hoy en día o sea hoy estamos teniendo el problema con el bicarbonato hace una semana teníamos problemas con las agujas y así sucesivamente solucionamos nos abastecen de agujas y al día al día siguiente a la semana ya tenemos problemas otra vez con bicarbonato con tubuladura también con otros insumos que es necesario para nosotros lo dializado para que la máquina también de diálisis pueda funcionar así como estaba diciendo el bicarbonato que es este sirve de combustible para las máquinas de diálisis si no contamos con este líquido las máquinas de diálisis no funcionan y evidentemente que nosotros tampoco podemos dializarnos en el video mencionaste que solamente hay para un turno actualmente así mismo es solamente estamos contando o sea este ya para hoy ya no hay para hoy ya no tenemos el primer turno se dializó que son nosotros que estamos acá que estamos saliendo de diálisis y nosotros en el hospital nacional estamos más de 120 pacientes están también los que no tienen turno y también están en urgencia están en el bloque COVID también y como te dije este problema estamos arrastrando hace un año desde que empezó la pandemia hubo rescisión de contrato entonces el gobierno se encargó más en lo que es la pandemia y nos dejaron a nosotros de lado ya vieron construcción de modulares super lujo camas o miel para los médicos todo es para confort de ellos y todo se enfoca en lo que es la pandemia y nosotros también existimos existen también de otras patologías enfermedades de otra patología como el de cáncer por ejemplo que también se quedaron sin su bloque fueron desalojados también voy a acercar también a otro de los pacientes tu nombre señor yo soy Elvio Recalde don Elvio comentanos un poco la situación que te toca vivir también a vos la verdad que hay mucha indignación acá dentro del hospital nacional sabemos que los pacientes realizados que somos estamos preocupados y también porque está medio abandonado de parte del ministerio de salud falta para insumos medicamentos obliga a la presidenta del grupo realizado a venir ya puede ir las horas las cuatro horas entonces hay preocupaciones entonces nosotros nos sentimos obligados de organizarnos y manifestarnos y declamarnos nuestro derecho porque es nuestro derecho la directora manifiesta que ya no está más en sus manos verá que esto depende directamente del ministerio de salud y el ministerio de salud el problema principal es que el ministerio de salud desde el 2019 no le está pagando más los proveedores de insumos prácticamente le llevó a la quiebra como dice a estos proveedores porque no les paga y ellos tampoco ya tienen dinero como para volver a comprar los insumos para que nos puedan proveer otra vez de ellos ¿qué manifiestan esta gente? manifiestan que si el ministerio no les paga lo que le debe entonces vamos a estar sufriendo esta situación no sabemos hasta cuándo ahora ellos se obligaron con una suma de 2 mil millones ayer estuvimos hablando con el con el vice ministro Borba nos recibió él se obligaron con una suma de 2 mil millones de guaraníes para el pago lo que no sabemos es cuándo es lo que va a disponer el ministerio de hacienda para que pueda depositarle a esta gente y esta gente poder comprar y proveernos de insumos lo suficiente ¿cuántos son a nivel nacional los pacientes con esta enfermedad? a nivel nacional estamos más de 1.700 son los que tienen turnos específicos vamos a decir 1.700 pacientes renales en diálisis es lo que tienen registrado ¿verdad? después están los pacientes ambulatorios compañeros que vienen a diálisis una vez a la semana ¿ustedes por ejemplo cuántas veces tienen que hacerse la diálisis? señora ¿cuántas veces tienen que hacerse por semana? nos hacemos 3 veces a la semana 4 horas y ahora nos estamos haciendo 3 veces pero con disminución de hora o sea nos estamos haciendo 3 horas y hay veces que nos toca hacer 2 horas ¿ustedes también van a tomar algún tipo de medida teniendo en cuenta que estamos hablando medicinas también no solamente está la enfermedad del COVID de repente también ustedes tienen que justamente necesitan de esto de algo fundamental para poder seguir teniendo una buena calidad de vida así mismo es la diálisis para nosotros los pacientes de diálisis es nuestra vida dependemos netamente de las máquinas de diálisis y someternos a diálisis tres veces por semana eso es lo que necesitamos que el ministerio haga rápido las gestiones deje de lado los trámites burocráticos y pueda agilizar esta situación que estamos viviendo para que puedan solucionar porque si no se soluciona sabemos que muchos compañeros van a morir yo también también soy paciente renal y exigimos al ministerio que solucione este problema de manera inmediata ¿de dónde está viniendo el ministerio? de J. Augusto Saldívar ¿y la mayoría también viene de...? hay varios compañeros que son de San Pedro que son de otros departamentos y que tienen que residir acá en el albergue de los renales ¿y qué tal estamos con el albergue también? y estamos bien más o menos ahora el edificio está en buenas condiciones pero sí falta mejorar el tema de la comida la comida que ahí sirve no es no es apto para los pacientes dializados esa es la situación esa es la situación Alexis Violeta pueden observar la cantidad de gente que está aquí nos decían que inclusive algunos ya para el primer turno sí lograron dializarse pero hay otro grupo que bueno lastimosamente por la falta de este insumo tan importante no van a poder realizarse la diálisis correspondiente y eso también afecta demasiado para esta gente que lucha día a día por sobrevivir y que esto algo tan fundamental no puedan realizarse es realmente una tristeza para estos pacientes estamos hablando de personas ya mayores inclusive el señor aquí por ejemplo con su bastón algunos vienen a acompañarle a sus hijos y bueno esta lastimosamente es la situación lastimosamente vamos a insistir con esa palabra porque hablábamos primero en el programa al inicio sobre la situación de la educación en nuestro país y otra que va prácticamente de la mano y casi siempre está igual es la salud sí deudas históricas y aparentemente no hay gobierno que le pueda hacer frente a esta situación y que no existe realmente un interés en ninguno de los sentidos y decimos nomás uno no dice que no sea necesario pero así como el ministerio de justicia por ejemplo este año va a ser beneficiado ampliamente para la construcción de nuevos penales imagínense lo que falta también a nivel de educación y salud pública gracias Ale ya en instantes volvemos a ese punto ella continúa realizando allí entrevistas con algunos de los afectados que ya están también deteriorados hay que decirlo cambiamos radicalmente de tema y queremos hablar ahora de recomendaciones y en este caso te quiero invitar a que en el Congreso Nacional diputado Raúl Latorre adelante que en la mayoría de los casos según nos mencionaba los familiares se hace a pulmón o esperando la buena voluntad de los medios entre otros aspectos que también necesitan un refuerzo presupuestario les quiero pedir disculpas pero me están esperando con su permiso parte de lo que mencionaba también aquí Latorre el presidente de la comisión permanente del Congreso Nacional compañeros al inicio ya de esta reunión él ingresa para esta reunión con autoridades de seguridad ya veíamos en el interior el ministro de defensa está Soto Estigarribia está también Euclides Acevedo ministro del interior están las autoridades de la fuerza de tarea conjunta varias autoridades que están participando también en este caso Federico González el canciller nacional ya va a iniciar esta sesión nos decía la torre va a ser de carácter reservado vamos a escuchar lo que mencionaba ya desde un inicio el presidente de la comisión permanente que recibe hoy tema secuestro a las autoridades de seguridad en esa reunión entre otras cuestiones acordamos tener otra reunión reservada con los representantes de las fuerzas públicas de nuestra nación en este caso el ministro de defensa el ministro del interior el comandante de la fuerza de tarea conjunta y también el canciller nacional porque el canciller nacional para evaluar determinados determinados planteamientos en materia de cooperación internacional que estaban siendo realizados por las hijas ¿entiendes a la Cruz Roja? que en parte ya el gobierno no rechazó ¿verdad? había un planteamiento realizado por los familiares con respecto a la cooperación de la Cruz Roja también se habla y de hecho nosotros en su momento lo habíamos planteado al pleno y había sido aprobado en la forma de un proyecto de declaración el hecho de tener una mayor cooperación en materia militar de países que tengan tanto las capacidades militares como la experiencia específica en el combate contra la insurgencia como el caso de los Estados Unidos y Norteamérica ¿no? ¿no solo Colombia? ¿cómo? ¿no solo Colombia? Colombia es un articulador en territorio de los Estados Unidos y existe una experiencia importante de lucha contra la FARC probablemente sea el país con mayor experiencia en Sudamérica específicamente pero por supuesto no podemos comparar ni los recursos ni la tecnología ni la capacidad militar de Colombia o ningún otro país de Sudamérica con la de los Estados Unidos de América sería buscar el listo bueno estas autoridades para la cooperación internacional y ya proceder a elaborar un proyecto concretar otras alternativas o como la nosotros hoy vamos a interiorizarnos tanto de la situación y las iniciativas que se están generando para recuperar a estos tres secuestrados que ellos puedan volver a estar con sus familias así como las estrategias y la situación del combate actualmente contra el autodenominado ejército del pueblo paraguayo a partir de esa situación naturalmente vamos a ver que otras estrategias se pueden plantear y como podemos nosotros desde nuestro rol legislativo colaborar para que esos tres secuestrados puedan volver con su familia y poder ser más eficientes en nuestra lucha contra el autodenominado ejército del pueblo paraguayo y esto concreto que ustedes van a hacer es ver si es que los Estados Unidos pueden colaborar esto ya a nivel diplomático pero plantear la fuerza de seguridad nosotros vamos a interiorizarnos hoy de la situación tanto de la situación de los tres paraguayos secuestrados como la situación del enfrentamiento que existe con el autodenominado ejército del pueblo paraguayo dentro de ese entendimiento en base a la información que vamos a recibir vamos a plantear las estrategias que nosotros podamos realizarlas desde nuestro rol legislativo aprovecho de esta situación y les pido disculpas quiero pedirle disculpas por el carácter reservado de la reunión yo no soy amigo de las reuniones reservadas pero encontrándonos en una situación donde de lo que se habla es la seguridad nacional nos hemos forzado a que la reunión se dé en estas condiciones diputado uno de los puntos de los que hablaban incluso las hermanas Dennis era la falta de publicidad más fuerte con respecto a la lucha contra el EPP que se hagan también la búsqueda constante por ejemplo y la recompensa que se publicite más estas cuestiones eso también van a estar planteando de hecho en esto yo tengo que exponerle una situación personal la lucha contra el ejército del Pablo Paraguayo necesariamente tiene un resorte presupuestario puede que no sea muy que nos caiga demasiado bien lo que voy a decir pero en mi condición de médico yo sé que son necesarios más hospitales y más medicamentos son necesarias más escuelas y más instrumentos para la educación pero también tenemos que entender que para enfrentar de manera efectiva a este y otros grupos delictivos y poder cumplir con la garantía constitucional que tienen los paraguayos de tener seguridad en su territorio y la capacidad de circular con libertad cosa que le está siendo denegada a estos tres compatriotas naturalmente tenemos que generar una mayor inversión también en ese sector entonces sí vamos a hablar sobre la situación presupuestaria uno de los aspectos es la publicidad necesaria en estos procesos que en la mayoría de los casos según nos mencionaba los familiares se hace a pulmón o esperando la buena voluntad de los medios entre otros aspectos que también necesitan un refuerzo presupuestario bueno ahí estamos viendo a las autoridades de seguridad que ya están en la sala de sesiones reiteramos compañeros esta va a ser una sesión reservada no vamos a tener acceso a lo que vayan mencionando en esta reunión veíamos ahí en imágenes a Nimio Cardoso también al diputado de la Torre ya conversando con Bernardino Soto Estigarribia con Euclides Acevedo todos los convocados ya están en la sala aguardando el inicio de esta sesión Federico González también ahí que está conversando con el presidente de la comisión permanente en su lugar habitual también está la diputada Katia González que estuvo siguiendo dicho sea de paso la última reunión de las hermanas Denis con el presidente de la comisión teniendo en cuenta que en esa ocasión ya se habían reunido ellos habían pedido las Denis que por parte del Congreso se pueda ver alguna manera de mediar también en la situación y de hacer un trabajo en conjunto para exigir más soluciones para exigir también que se haga una campaña mucho más amplia una campaña publicitaria incluso mencionaban ellos más amplia desde el gobierno recordarán ustedes que ya las hermanas Denis junto con familiares de Delio de Don Félix Urbieta hacen esta campaña en redes sociales de que vuelvan los tres esa es la consigna que ellos mantienen pero ellos mencionan necesitamos más apoyo también por parte del gobierno que se publicite que es lo que se está haciendo que se trabaje también en materia de constantemente repetir que hay una recompensa bastante grande para la gente que dé finalmente algún detalle de las del paradero de los principales cabecillas de este grupo criminal vamos a estar atentos también a la salida de las autoridades también está el comandante de la fuerza de tarea conjunta el capitán Oscar Chamorro y vamos a tener seguramente algún tipo de resultado ya finalizada esta reunión bueno Fer muchísimas gracias por estos detalles ya en instantes volvemos hasta allí cambiamos de tema y hablamos ahora de nuevo caso de asalto altos niveles de inseguridad y por lo general muchos son los conductores que están expuestos exactamente y sobre este punto en particular Judith hace un tiempo veíamos taxistas por ejemplo asaltados ahora también estos que prestan servicio de forma privada con estas aplicaciones son también víctimas así es Violeta los conductores de plataformas en este caso en particular la víctima resultó ser aquí Juan Pablo Peralta este joven que es conductor de la plataforma más temprano incluso estamos contando cómo se dieron los hechos a partir del reporte policial según lo que nos contaba el comisario de la sede policial jurisdiccional que es la novena metropolitana este joven supuestamente le solicitaron su servicio en la zona de Ñembe tres hombres le pidieron para que lo traigan hasta la zona del barrio San Pedro de Asunción una vez llegado allí le robaron de todo le sacaron su celular toda la recaudación y como si fuera poco le dejaron sin su vehículo que lo utiliza como móvil de trabajo ahora Juan Pablo contanos un poco tu experiencia tu testimonio sobre lo ocurrido me imagino que tremendo susto porque tengo entendido que estaban armados los asaltantes eran tres sujetos armados al momento de llegar al destino uno el que está atrás me agarra el cabello me estira me encañona el cuello el que está a mi lado también saca otra arma y me pone el arma en la cabeza el otro ocupante ya se pone en mi puerta abre la puerta también armado y no tuvo otra opción que bajarme dejar todo lo que tenía ahí y se fueron ellos llevando el vehículo ya por suerte en la primera casa que encontré pude pedir prestado un teléfono me comuniqué rápidamente con el 911 ¿Llegaron a agredir? No, por suerte no, no no me llegaron a agredir En todo ese trayecto porque es bastante lejos desde Ñembú hasta Asunción vos no sospechaste de nada Es que hacemos muchos viajes y si bien hablamos durante el trayecto es una conversación típica del conductor con su pasajero de cómo funciona la plataforma de qué tal te va cosas así y ya sí un poquito llegando a la zona donde ellos se querían bajar si ya era más sospechoso pero yo ya estaba adentro ya no podía hacer nada que digamos Bueno, ahora Violeta, Lexy preste mucha atención cómo es que premeditaron este golpe los asaltantes porque explica acá Juan Pablo que utilizaron la aplicación pero de alguna u otra manera hicieron con que sus datos no queden registrados ¿Cómo fue que hicieron para que puedan llamarte a tu número de teléfono? Ellos solicitan el viaje el chofer acepta y posteriormente ellos cancelan el viaje rápidamente cancelan unos dos minutos más o menos te dejan en línea como para que vos te vayas a buscarle y en ese tiempo ellos ya pueden ver quién es el conductor cuál es el vehículo y el número del conductor entonces ellos vieron eso y ya por lo visto me estaban siguiendo porque yo estaba cerca y vieron que yo fui hacia la zona a llevar un pasajero en ese interín me llaman y al llamarme me dicen ¿Vos sos conductor de Volt? yo le digo sí, ¿sabes qué? estamos tal parte ¿será que podés buscarnos? y de por ahí está cerca y como yo estaba cerca y ellos sabían que yo estaba cerca yo le dije sí, no hay problema le voy a hacer el servicio me fui y les recogí Copetrol Estrella que está sobre acceso sur y ahí se subieron los tres sujetos y a partir de ahí empieza todo el recorrido hasta el barrio San Pedro donde finalmente me robaron ¿los tres estaban armados? los tres estaban armados ¿todos armas de fuego? todos armas de fuego ¿vos te acordás del rostro y yo no le diste la cara? les vi la cara uno se sentó como mi copiloto es un muchacho de estatura media medio robusto color trigueño era trigueño y atrás se sentaron dos muchachos bastante flaquitos de estatura media también ¿todos te hablaban no solamente el que estaba a tu lado? era una charla todas hablaban de cualquier cosa así primero de la plataforma después hablábamos de fútbol de cosas así ¿no te pareció nada llamativo? no, no, no ya como te dije una vez ya llegando al destino ya entrando a calles que yo no conocía ahí recién pero como te dije ponele yo trataba de hacer algo una vez que ya estaba en una zona donde no conozco donde no había gente y ya iba a ser lo mismo es cierto que es la primera es que te pasa por una parte y por otra parte es cierto que recién nomás estabas pagando tu vehículo sí, sí el vehículo se está pagando todavía compramos hace poco justamente con la intención de hacer de volo de Uber tratar de ganar un extra me imagino que también ahora van a estar ustedes viendo la posibilidad de conseguir imágenes sí, estamos viendo esa posibilidad de conseguir imágenes del circuito cerrado principalmente del lugar donde yo les alcé a estos supuestos pasajeros que se hicieron pasar por pasajeros bueno, el alerta también para tus demás sí, para los demás conductores que no acepten viajes que se realicen fuera de la aplicación porque ese es un modo operandi bueno, interesante eso Violeta, Alexis lo que nos explicaba acá Juan Pablo o sea que primeramente utilizan la aplicación pero la cancelan igual le siguen rastreando al cuando ya está cerca llegando y se hacen pasar posteriormente por otro usuario utilizando ya el número de teléfono del conductor de la plataforma pidiéndole para que lo vayan a buscar es allí donde está el peligro y que sirva de ejemplo lo que le pasó acá a Juan Pablo que por cierto hay que decirlo ahora está destinando todo su día en obtener imágenes de circuito cerrado del trayecto que hizo hasta el punto donde dejó a sus pasajeros entre comillas y donde lo robaron es eso lo que está haciendo ahora nosotros le estamos acompañando ahora también difundiendo las imágenes de su automóvil de por ahí la teleaudiencia puede colaborar también con información si ven el vehículo con estas características para que puedan hacer su denuncia en la comisaría más cercana partiendo imágenes del vehículo con chapa VGX871 ojalá que algún televidente que esté atento a esta imagen y que de por ahí vea el rodado pueda dar aviso también a la policía y comunicar porque como bien decía este joven que está buscando ya su rodado que le fue sustraído de una manera Alexis que te eriza los pelos realmente realmente uno tiene que estar alerta atento y es muy importante la recomendación que lanzaba el afectado si bien limita un poco el trabajo realmente uno tiene que tener todos los cuidados pero igual aunque tengas todos los cuidados te pasa esto por ejemplo si trabajan limitados y condicionados y si me me lastimosamente el daño colateral también del claro porque esta estrategia que utilizaron que le llamaron por la aplicación después dice sabes que cancela pero igual lo más le siguen rastreando le escriben desde otro en otro formato que ya es por el término del número directamente o sea igual lo más terminan siendo víctimas y vulnerables de esto si cuantas veces a través de la aplicación misma personas que abordaron terminaron asaltando a los conductores no solamente esta plataforma sino que también Uber muchas víctimas así que hay que tomar precaución de todos modos lastimosamente le pasó a Juan Pablo vamos a ver si es que puede él recuperar nuevamente su vehículo que hace poco nomás compró hace tres meses aproximadamente para prestar este servicio gracias Judith completo como siempre será hasta el próximo contacto hasta luego hablamos ahora de este caso que guarda relación con un accidente de tránsito las circunstancias son muy llamativas e inclusive también hace referencia a situaciones de ira que se presentan en la calle Lucas Federico Benítez Mendoza de 20 años murió arrollado por un camión pesado y mediaciones del mercado de San Lorenzo según las imágenes de circuito cerrado el joven y su hermano primero protagonizaron una discusión con otro automovilista y luego con el conductor del camión pesado quien les habría pedido que dejen de obstaculizar el tránsito en ese momento el joven siguió a pie al camión y metros más tarde terminó siendo arrollado por el mismo el fatal accidente se dio cruzando las intersecciones de Marcelina Insfrán y Teniente Benítez en pleno centro de la ciudad de San Lorenzo cuando el ahora fallecido aparentemente minutos antes protagonizó un altercado con un automovilista que también circulaba por esta zona minutos después se dio otro cruce con el conductor del camión amarillo que se ve en imágenes y que posteriormente terminó arrollándolo la criminalística pudo acceder a los indicios del accidente de tránsito y en el transcurso de esta mañana tuvimos acceso a cámaras de circuito cerrado ya pudimos visualizar dichas cámaras así también prestó declaración indagatoria el conductor del camión Manuel Figueredo él brindó su detalle de los hechos el cual coincide con las imágenes que pudimos visualizar en las cámaras aproximadamente hay tres negocios que captaron de diferentes ángulos el accidente de tránsito motivo por el cual acabo de firmar la orden de libertad del conductor y de disponer la realización de una pericia accidentológica a dicho efecto estoy solicitando la designación de un perito de criminalística para que pueda realizar dicha diligencia no puedo decir que se deslinda su responsabilidad porque justamente por eso voy a designar un perito accidentológico para que él me diga si es que tiene responsabilidad o no el conductor hasta el momento no tengo indicios de que el conductor del camión actúa en forma imprudente o negligente en cuanto al manejo y que él haya producido la muerte de este joven y eso es prácticamente cosa de todos los días además que es una zona muy transitada señora acá vemos que hay reductor de velocidad pero de repente la imprudencia de los conductores no, no respetan los conductores no respetan absolutamente nada esto vendría a ser como se dice la ley del barete el más fuerte es el que el que cruza y muchas veces los dos de este lado de aquel lado quien se mambarete y ahí chocan ahí se producen y tampoco respetan los peatones cuando los peatones están cruzando finalmente luego de ser sometido a la prueba de Alcotest y prestar declaración ante el ministerio público el conductor del camión fue puesto en libertad mientras continúa las abriguaciones con respecto al accidente por su parte los pobladores de esta zona piden la instalación de semáforos para el mejor ordenamiento del tránsito un extraño caso de desaparición porque dice la afectada inclusive que está oculta en un bosque de sus captores así es así es Joel López nos va a comentar de qué se trata esto en el Alto Paraná adelante Violeta ¿qué tal? Saludos a Alexis a los televidentes justamente extraña desaparición de esta menor de 12 años vamos a hablar con la madre porque ella refiere que ya recibió varios mensajes o sea familiares recibieron varios mensajes donde la menor pide auxilio y que supuestamente se encontraría en el bosque voy a hablar con la mamá doña ¿por qué? ¿por qué? es la necesidad es el último mensaje es el último PMNP la 12 la 1 y 10 paren no hagan mamás nada yo estoy con ella dice la mensaje yo estoy con ella y cuando yo quiero ella se va ese es el último mensaje que me envió después ya nada ¿ya saliste? si yo salí un rato yo me fui a llevar una mercadería a entregar y después yo le dije hija yo voy a salir un rato mientras que yo salgo a hacer mate y ya voy a volver para tomar después yo volví más o menos media hora yo me fui y yo vine yo encontré la puerta abierta lo ropero todo abierto de estar de ahí y vi que se cambió después yo me fui a preguntarle a mi nuera le dije Nayara no está contigo le dije no ella no está conmigo y dónde se fue le dije no sé y después yo le dije préstame tu celular para llamarle le llame no me atendió no me atendió no me atendió y después ella le empezó a mandar mensajes le dijo Nayara tu mamá está desesperada dónde vos estás decime dónde vos estás le dijo después nada después yo le dije será que no se fue con Dalila con la amiga y después yo le dije seguro que sí y después yo me fui junto a una amiga una vecina que siempre solía irse ahí me fui a preguntar ahí no estaba después yo me fui me di la vuelta y le pregunté a la tía de Dalila le dije vos no le viste a Nayara si se fue con Dalila y eso no no se fue ella con ella pero yo después le he visto a Nayara que se estaba ajeando hacia el bajo entonces se fue junto a Dalila yo dije bueno y después un rato me fui hacia la plaza me fui y le encontré a Dalila le dije Dalila Nayara no está contigo no tía ella no está conmigo tampoco estuvo con ella no qué hora recibiste el mensaje donde ella pedía auxilio o qué hora recibieron después ya después yo me fui a hablarle a Dalila le dije vos no le viste a Nayara no tía ella no está conmigo bueno después yo me estaba yendo en casa me llegué en casa y ahí me mostró Alba me dijo Celia acá me envió Dalila mensaje del celular de Nayara me dijo que ella está con ella que ella le llamó y que se fue junto a ella en la plaza qué raro yo vine ahí ahora de la plaza y no estaba con ella y ella me dijo que no estaba bueno y agarré me subió también la moto me vine y le pregunté yo le dije a Dalila dame el celular de Nayara y ahí yo ella así yo no tengo tía yo no tengo el celular y ella no está conmigo no pero hijo le mandaste mensaje a Alba yo tengo a prueba que le enviaste el celular de Nayara y ahí ella me dijo no 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 se enojó se enojó y después bueno yo me fui otra vez me fui y le fui a hablar a la tía de Dalila le dije por favor ayudamela ayudamela hablarle un poco con Dalila seguro que ella sabe dónde está y después le llamó le llamó Dalila a su mamá le dijo mira tía me dijo que me quiere culpar por la desaparición de Nayara y Nayara se fue en un cumpleaños y ahí fuiste al cumpleaños también sí me fui y después sigue ahí yo le dijo me envió vi agua hasta la la mamá de Dalila me dijo ahí en tal parte está le invitó a Dalila y ella no se quiere ir entonces ella se fue al cumpleaños después yo le pregunté a Dalila dónde el cumpleaños de quién el cumpleaños me dijo de tal Carlito bueno le pregunté a Dalila hija por favor ayudamela hija ayudamela para encontrarle a tu a tu prima le dije y ahí me dijo bueno vamos tía yo te voy a mostrar la casa ahí yo me fui le llamamos yo ya vine a dar denuncia en la comisaría todo raro y ahí yo vine ya a dar mi denuncia agarró mi denuncia ahí después yo le llamé otra vez ahí para que me acompañara porque era lugar allá cerca del Paraná en el Bajo y ahí yo me fui nos fuimos en la moto y ellos nos acompañaron y después yo me fui ya nomás sola con mi hijo allá en el Bajo para no para que porque tenía miedo si viera la patrullera que se escondieran hasta que hora vos le buscaste y hasta ahora hasta la doce hasta la doce y hasta ahora no tenés ninguna comunicación nada después yo me fui le llegué a la casa de la señora estaba así un cumpleaños pero no estaba el tal fulano y después yo me fui ahí le pregunté a la señora señora discúlpame yo solamente vine a buscarle a mi hija mi hija está desaparecida y no era no era una bueno me dijo su última menos si ella estaba acá vino le felicitó al cumpleañero después ella arribó se fue otra vez me dijo la señora y lo último que se ve el último que se hay después empezó a mandar mensajes ella ella empezó a mandar estos mensajes en el celular de él en el celular de Alba celular de la abuela de la sobrina todos los familiares recibieron y ahí yo me quedé choqueada verdad porque no sé qué hacer y ahí yo le mandé me dijo mi hijo le dijo mi hijo envíame hermana tu ubicación envíame tu ubicación decime dónde estás yo te voy a ir a buscar ahí donde él le dijo que estaba en el monte que estaba en el bosque yo no sé parece que me tiene en un bosque pero yo no sé dónde estoy escondida para hablar contigo y después me dijo otra vez por favor ayúdame mami ayúdame mami yo no quiero morirme no quiero morirme me tiene acá yo no quiero morirme hagan algo por favor así decía después yo vine desesperado no sé más dónde irme porque con el mal tiempo 12 12 años nunca salió de tu casa sin la autorización nunca salió nunca nunca ella es mi nena yo le digo verdad porque es una nena bueno su cuerpo es grande parecía como yo le decía ella chapeaba con alguien de repente algún amigo seguro sí porque eso era nuestra pelea porque tenía celular y yo siempre le revisaba y yo encontraba su mensaje y yo le preguntaba a quien y hasta ahí pero nunca porque solo chateaba pero ella nunca sale no es una confiar de un tal de un chulano ¿quién es el que siempre bueno algún sospechoso que vos tenga de repente legalmente no tengo sospechoso no tengo sospechoso porque y después bueno yo vine en casa y después tal el Carlito se fue en casa se fue en casa bueno señora vine yo a dar mi pecho porque yo no quiero tener problemas ¿no estuvo conmigo? me dijo que no no estuvo conmigo ella si estuvo contigo yo le dije a él si porque tu tía me dijo que ella estaba contigo ahí él dijo si estaba conmigo si se fue a saludarme pero hasta ahí después yo arribé otra vez me fui junto a mi novia y después ya no se llama nada de ella Celia Ayala bueno ese es el relato de la madre compañeros en todo caso la situación de esta manera se está planteando el ministerio público ya tomó intervención en esta situación también y por sobre todas las cosas llama la atención la manera con que van llegando los mensajes justamente bueno cuando hablamos de la vulnerabilidad de una persona y en este caso un menor de edad existen ciertos lineamientos jurídicos en base a la publicación de su fotografía en este caso Samerita entonces si podemos ver nuevamente la foto para que la gente pueda reconocer la vamos a pedir nuevamente al padrastro la foto por favor que podamos nuevamente mostrar a la gente también que nos ayude de repente a ubicarla o de repente algún dato que tenga porque la madre desde anoche todavía no dormió y está sumamente desesperada también tratando y buscando información de ella vamos a ver acá ahí está es ella 12 años ella se encuentra desaparecida y según los mensajes que van llegando a los familiares se encontraría en el bosque bueno ahí estamos compartiendo todavía las imágenes entonces que difícil la situación de estos padres si por favor alguien tiene información sobre esta niña acérquese ya sea allí en Presidente Franco o en la comisaría más cercana y den información entonces porque hay padres que están pasándola realmente realmente mal están desesperados esa es la verdad gracias Juan muy amable gracias Juan